Hey, hola a todos. En esta ocasión vamos a completar todos los 100 4bytes en un solo día. Para este video voy a usar la cuenta de mi primo Santiago porque yo ya tenía bastantes 4bytes hechos. Aquí realmente el que los va a tomar todos es César, pero para acompañarlo en el recorrido y ver la mayoría de esos 4bytes que iba agarrando, decidí usar esta cuenta. Hicimos en vivo este desafío por Twitch, los que quieran ver toda la transmisión está en nuestro canal. Y recuerden que los viernes siempre hacemos lives de Fortnite en la noche si quieren convivir más de cerca con nosotros. Este desafío por eso lo hicimos en Team Rumble o en Refriega de Equipos, para no tardarnos tanto en obtenerlos todos. Y gracias a todos los que estuvieron en la transmisión ayudándonos. Pero bueno, si están listos, comencemos. Antes de que decidiéramos hacer un live lo íbamos a grabar nosotros aparte, pero resulta que a esta cuenta le faltaban muchos desafíos y por lo tanto no podía tomar algunos 4bytes. Tengo que confesarles que realmente no sabía qué iba a hacer con este video, porque pensaba narrarlo como los de los desafíos semanales, pero realmente solo estábamos recogiendo los 4bytes. Así que pues todo el video iba a ser recogimos este 4byte, recogimos otro 4byte, recogimos este otro 4byte y así. Creo que realmente lo interesante fue hacerlos en vivo con ustedes. Esto va a ser una especie de montaje de todos los que obtuvimos, pero para compensar al final les vamos a dar un mapa en el que se podrán ver todos los 4bytes. Y les daré también una pequeña conclusión al final, así que los dejo con los 4bytes. Ok, va a faltar algo. Tenemos que hacer un sprite. ¿Dónde estabas? ¿Lo recuerdas? No. Mira, aquí está. ¿Lo veo? ¿Lo veo? Sí, vale. Yo lo encontré. Hay un loco aquí. No, no, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, dijeron que en el segundo piso. Sí, ya, todos dicen segundo piso, vamos al segundo piso. Mira, aquí hay escritorios. ¡Aquí está! ¡Sí! Ah, pues ya lo agarró este pollo y no lo veo yo. Ok. ¿Lo agrabo yo? Sí, please. Dice César, había uno ahí y te lo pasaste encima, imbécil. Oh, cabrón. Aquí hay uno. Perfecto. Vamos, hay que buscar el 4byte. 4byte encontrado. ¿Listo? Sí. Vámonos. Yeah. Ah, oh, oh, ya veo, ya veo. Aquí está, pollo. Solving the puzzle, ok. Es mi especialidad. Blanco, blanco, verde, morado. Eh, sí. Ok. Blanco, blanco, verde, morado, rojo. ¡Oh, Dios mío! Blanco, blanco, verde, morado, rojo, 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 rojo. ¡Gané! ¡Sí, sí! Ah, lo tengo que hacer yo aparte. ¡No! ¡Sí! Ok, ya aguanto. Ok, ya aguanto. ¡Cuidado! Oh. ¿Qué tal? Ah, es un campeón. No, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Tan, 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 tan. Tan. Era el rojo, ¿verdad? ¡Fuck! ¿Eran dos aquí? Sí. Naranja, azul. Azul y rojo. Azul y rojo, azul y rojo, azul y rojo. ¡Azul! 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 ¡Qué pedo! ¡Azul! ¡Hijo de tu p***! ¡Duck, boy! Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No, ya lo tenemos. Tiene el nivel. Lo que le invierte en dinero le debería invertir en esfuerzo también en el... No compite, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Mábalas! ¡Sí! ¡Sí! Santiago soy yo, para los que se preguntan. Soy Krikro, pero estoy en la cuenta de Santiago. Ahí está. Venga. Nice. Ah, este ya lo agarró también el pollo. Ahí está, lo grabé. ¡Ah, lo veo! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Sí, ya lo dijo. Esquina inferior derecha. Gracias, Mauricio. Gracias. Necesitamos... ¡Ay! Otro spray que no tiene este pollo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, tú lo grabas, ¿eh? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Dónde está? ¿Qué haces? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué hay que poner? Tómalo. ¡Rápido! ¿Ya lo agarraste? Sí. Creo que hay uno adentro también. Sí, hay uno adentro. ¡Yeah! Sé que hay uno en la isla de... ¡Ah! ¡En la cueva del yeti! ¡César! ¡Ya me morí! Aquí está, mira, mira, mira. En un restaurante de puerco. Ok. Ya vi el restaurante de puerco. Ya vi el puerco, pero no el restaurante. ¡Baila! ¡Yeah! ¡Sí! Báilale. Báilale al Fortnite. ¡Ah, aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! Al final lo pelea. ¡Gáblea! ¡No! Dale, te espero, te espero, te espero. Vamos rápido y lo tomamos. Dale. ¡Go, go, go! ¡Una, dos, tres! ¡Ya lo agarré! Yo también. Ahí voy a ir por ti. ¡Ugh! Ya me dieron las hachas. Ahí está. ¡Vámonos! Por aquí. Me acuerdo que siempre lo pasaba y aquí está. El colchón. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Ok! En la iglesia. ¿Esto es una iglesia? Supongo. ¡Yeah! ¡Ahí, ahí! ¡Alta! ¡Aquí está! ¡Corre, Cristóbal! ¡Corre, Cristóbal! ¡Corre! ¡Yeah! ¿Aquí tal vez? Sí, ¿no? Aquí está. Sí. ¿Dónde? Aquí en el baño, estoy yo. Ah, o sea. ¿Lo agarrado? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Ahora. Aquí abajo en el túnel hay otro. ¡Oh, yeah! Este, según yo... ¡Vaya! ¡No estoy tratando de llegar! ¡Ah! Ahí te va esto, ahí te va esto. ¡Agárralo! ¡Esto viene! Ahí está. Dale. Ahí está. Ahí queda. Este... Ese fue el de la torre más alta, según yo, aquí en la cocina y otro. ¿Llevamos tres? Sí, ¿verdad? Ah, sí. Este es el que necesitamos, para el que necesitamos la capa, correcto. Dale. Ahí está. ¡Yeah! ¿Llevamos cinco? Sí. En el edificio del centro, detrás del volcán de cartón. ¡Cierto, cierto! ¡Go, go, go! No lo destruyas. Este ya lo agarró el pollo. No lo veo. Ok. Lo grabamos. ¿Lograbas? Aquí estoy. ¡Go! No, vente, vente, vente. De hecho, a lo mejor este también es otro de glider, ¿eh? ¡Tengo tres, tengo tres, tengo tres! ¡Ah! Ah, sí, lo veo. ¡Go, go, go! Ok, dale. Sí, aquí está. Lo veo. Pero se necesita algo. Se necesita... Ok. Oh, sí. Yeah. ¿Pero tienes? Sí. Go. ¿Quédate aquí conmigo? Una, dos, tres, vámonos. ¡Nooo! Lo veo. Eh... Lo veo. Voy en la ruta. Creo que... Ya veo yo teniendo este angulito. Oh, yeah. Yeah. Ja, ja, ja. Estuvo chido. ¡Órale! Se vio bien padre cómo se completaron. Ah, ya. Yeah. Y ahora subimos. Sí. Aquí está. Sí. ¿Dónde? Listo. Aquí. Ah, ya lo agarró este polla. Logramos. ¡Cuidado! ¡Agárralo! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, llave! ¡Ay, llave! Güey, ya no llego hasta allá. ¡Órale! Oh, sí. Oh, yeah. Lo agarro. ¡No, espera! Tenemos que usar... ¡Poscast! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué? Rápido. El rift. El rift. El rift. Y vamos por el gnomo. No, no vamos a alcanzar. Me voy a morir. Lo voy a hacer yo, ¿eh? No. No. Pues ya, tome la corriente, cabrón. Pero... Dale. 14, 12, 11. No, lo voy a hacer ya. 1. 2. ¡Uy! ¡Uy! Mientras. Y el forbite. ¡El forbite! 4. Un forbite dentro del pez. Sí, ya lo agarramos ese. El del volcán es del... ¡Ah! ¡Regresa! ¡Ja, ja, ja, ja! La torre más alta del volcán. La... ¿Qué? No, no, no. Nadie dijo nada de ninguna torre. La parte más... ¡Ah! Es... A ver, aquí veo una piedrita. ¡Sí! ¡Órale! ¡Oh! ¡Uh! Vamos a la pizzería. Aquí está, aquí está. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! Aquí, ¿qué hago, qué hago, eh? Échale. ¡Ay, no tengo esta cosa! ¿Lo grabas tú? Sí. ¡Oh! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Oh, yeah! ¡Eh! Aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Ya lo viste? ¿Dónde? Lo vi. Yo no veo nada. Ah, lo debe haber agarrado el pollo. ¿Dónde? ¿Ahí? Aquí. Ya lo grabas. ¡Ah! ¡Sí! Este es el de emocionantes. En la tienda de tacos al sur. Tienda de tacos al sur. Ah, ¿esa es la tienda de tacos? ¡Oh! Sí, sí lo es. Aquí está, aquí está. Ah, ya lo agarró el pollo. ¿Lo grabas tú? Ah, está en la montaña. Está hasta arriba. Ah, no es problema, claro. ¡No es problema, dije! Ay, ayúdame a hacer el de la chatarra. Aquí. ¡Yeah! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Ah! Lo veo, ahí. Ahí está. Dale, go. Dale. Una, dos, tres. Aquí mero. Ahí está, en el baño. Ah, en el baño, así. Ahí está. ¡Ay! Esto aquí está difícil. A ver. El Fortnite. ¡Oh, yeah! Ah, sí, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Dale. Bueno. ¿Cómo te subiste? Rodea. Y necesito materiales aquí, ayuda. ¿A dónde va? ¿Qué haces? Construyeme, pollo. ¿Dónde está el Fortnite? ¡Construyeme, pollo! Dale. Una, dos, tres. ¿Listo? Ok, quiero pensar que la nave suena. Sí. Hay más gente. Sí, a lo mejor. ¡Torrele, güey! Sí, sí, sí. A la cabina. Acá, acá, acá. Oh, sí, sí. Brilla. Brilla como el sol. Buenísimo. Ok. Aquí arriba. Aquí arriba. ¡Aquí arriba! Aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Tú dale y tú grábalo, please. ¿Puedes construir más? No, pues, no, no, pues. Ya lo tengo. ¡Aaah! ¡Idiado! Baila. Sí. Oh, sí, 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 sí. ¡Baila! Oh, yeah. Yeah. Sí. Oh, yeah, dale. No llegué. ¡No! Ahí está, ¿qué le pasó? ¿Dónde está el burro, güey? Aquí. Dale, necesito que lo grabes tú. Queda el de Snobby. Queda el de... Kyo. Y el de Vedetta. Ponte la de Vedetta. Before Vedetta. Este cacherazo, ¿cuántas skins tiene? Dale. En la última casa del norte. Ok, por acá. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Corre! Escúchame bien. Vas a tomar la patineta y te vas a ir acá. Hacer lo de Vedetta. Sí. Yeah. ¡Carre! ¿Quién está? Sí. Ok, ya estoy llegando a eso. ¿Qué tengo que hacer en esta plataforma? No tengo idea. Creo que nomás es ahí agarrarlo, ¿no? Ahí está. Ya lo grabé. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Oh, sí lo tengo! Ahí está. ¡Go! Nice. ¡Vámonos! ¡Ya lo vi! ¿Dónde? Aquí está. Dale. Sí. ¡No! Me faltan dos. Top 10 squats, dos, eh, 50 veces. ¿Te falta ese? Pero faltan cuatro veces. Top 10 en cuatro veces. Ok. Ah, pues el bloque es el 82, sí. El bloque es el 82. ¿Ya tenés el del reloj? Oye, ¿qué? ¡Ya lo tenías! ¡Lo tenías todo el tiempo! ¡Lo sabía, rata! Güey, pero yo nunca lo agarré, güey. Pues sí. Vamos a esperar tantito. Ya. Dale. Aquí tenemos al superfecto de una moto. ¡Oh, shit! ¿What? ¿No contó la moto? Sí, agárralo. Ah, a mí no me sale. Ah, creo que ya lo agarró el pollo. ¡Ah! Vete a Challenges. Oh, ya se desbloqueó aquí el loading stream. ¿Qué se ve o qué? Collect and close. ¡Órale! Vete a Challenges. Fortbyte. Fortbyte, ajá. Y ábrelos. Órale, qué chido se ve. Ah, se ve bien chido. Órale, está super padre. Y con eso terminamos los 100 Fortbytes. Hubo dos situaciones. No grabé uno al principio que está junto a la pareja de rocas al este de la isla, y estuvimos mucho tiempo confundidos por un supuesto Fortbyte que estaba en la torre del reloj de Neotilted. Pero no nos aparecía y según César él nunca lo agarró ni en el video de los desafíos, así que pues seguirá siendo un misterio para nosotros. Al final el último Fortbyte que faltaba se obtenía quedando en el top 10 50 veces, de las cuales a César solo le faltaban 4. En ese punto llevábamos ya 3 horas jugando, y en total estuvimos 5 horas contando las 4 veces que tuvimos que quedar en el top 10, que como saben normalmente son partidas de 20-25 minutos. Pero técnicamente ese Fortbyte lo tuvo que haber obtenido desde mucho antes, pero como se compró el pase hasta hace unos días, de hecho fue bastante sorprendente que ya tuviera tantas partidas en top 10. Pero bueno, esto fue todo por esta temporada. A menos que saquen los Overtime, que probablemente así será, pero vamos a ver qué tal. Como les prometí aquí está un mapa de los Fortbytes muy bonito, para que se organicen a buscar los que les faltan. Esta imagen no la hice yo, es de una página llamada Game With, pero creo que es en la que más claro se ven todos los Fortbytes. Y bueno, ¿ustedes cuántos les faltan en este momento? Déjenlo en los comentarios. Recuerden que nuestras redes sociales y nuestro código de creador están en la descripción. Y como siempre, nos veremos en el juego.